El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, AKTV Reforzado. En su edición número 41, por fin un programa nuevo, ustedes estuvieron compartiendo con nosotros casi 20 días prácticamente con este especial de Halloween que grabamos con mucho cariño para todos ustedes. Pero bueno, lo mejor es que ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes hoy haciendo esta apertura de la Navidad porque ya estamos prácticamente en la temporada de Navidad. Esta temporada que a todos nos gusta, que nos agrada porque se vienen las ayacas, se viene el pan de jamón, se vienen las uvas, se viene el dulce de lechosa, por supuesto el refrigerio, el vinito, ¿verdad amigo Reiner? Deseándole lo mejor a todos ustedes allá en casa con esta temporada que se viene de diciembre para que la pasen muy bien con todos sus seres queridos. Hoy muchas sorpresas, un programa corto pero con sorpresas. Lo que ustedes están esperando que le hemos venido dando publicidad por la emisora y por supuesto por nuestro canal, nuestro mensaje de Navidad señores, no se lo pueden perder. Un trabajo que hicimos de verdad con mucho esfuerzo, con invitados muy especiales, reconocidos de nuestro municipio de San Casimiro, que yo sé que ustedes cuando los vean ahí se van a alegrar. Por supuesto nos hubiese gustado tener a otras personalidades de nuestro municipio que también hay que tomar en cuenta. Pero bueno, lastimosamente esto fue lo que pudimos hacer, vuelvo y repito, con mucho esfuerzo. Más adelante los sorprenderemos con otro trabajito, claro que sí, para el año que viene. Pero ustedes estén pendientes ahí y no se despeguen porque se viene hoy aquí en este programa el estreno de nuestro mensaje, nuestra cuña, nuestro musical de Navidad para que se lo disfruten allá en casa con mucho sabor a diciembre. ¿Verdad que sí muchachos? No le voy a dar más detalles porque por ahí en el bombazo Alessandrita le voy a dar un poquito de detalle de quienes participaron en esta cuña de Navidad. Pero yo encantadísimo, estoy muy alegre, ya ansioso pues de ver esta cuña y que suene por la radio, que suene por todos lados porque yo sé que se va a pegar, ¿ok? Yo sé que se va a pegar y que a ustedes les va a encantar. Hoy traemos por supuesto el boom de la moda, traemos el top 3 musical, por fin con el top 3 musical Leigh Anthony que estaba pendiente por allá de Carnaval creo, Semana Santa por allá. Pero hoy se lo vamos a traer por fin con el pana Harrison que está activo en los motores ahí con este especial. ¿Qué más vamos a tener hoy? Por supuesto las redes sociales, a la bella de las redes sociales en Nani Cisneros. Escriban por nuestras redes sociales siempre, no les de miedo, escriban, manden su mensajito ahí siempre enviando su sugerencia y también de dónde nos ven, de dónde nos sintonizan. Eso es importante para nosotros saber que contamos con el apoyo de todos ustedes que están ahí fiel viéndonos. Los cumpleañeros, por supuesto con el bello, los cumpleañeros, el papi, como le dicen Adriana Reines Zambrano y la bella Alexandra Perdomo. Hoy estamos como que un poquito pobres de personal, pero estamos ahí fieles para cumplir con todos ustedes. La semana que viene venimos oficialmente con pura Navidad acá en AKTV reforzado. Creo que es parte de lo que vamos a tener el día de hoy. Ustedes manténganse ahí pegaditos, no se despeguen porque a regreso se viene todo lo mejor de este programa número 41 ya de Navidad de AKTV reforzado. Solamente por aquí por AKTV tu canal y por supuesto entreteniéndote como a ti te gusta. Así que dile a tus amigos, a tu mamá, a tus hermanos que ya comenzó el programa. Rapidito, no vayas a tocar ese control, quedate ahí pegadito que ya venimos con más de AKTV reforzado. Este es tu canal. Síguenos por nuestras redes sociales. Canal AKTV en Facebook, arroba AKTV tu canal en Instagram y en nuestro canal de YouTube, AKTV de Entretien. AKTV, tu mejor opción, todo lo que necesitas para el hogar. Víberes y más FR. Estamos ubicados en la calle Sucre, con los mejores precios. Visítanos, FR. Inversiones H. Tú lo conoces, donde el niño. Con ambiente musical y los mejores combos para que disfrutes con tus amigos. Visítanos, estamos ubicados en la calle Recouter. Inversiones H. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Como siempre te habla José Cheo Tobar y quiero invitarte a que disfrutes de este especial de Esencias. Solamente por aquí, por AKTV te entretiene. Te brindamos pura emoción. AKTV te entretiene.